Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Finalmente, hoy les traigo un pequeño resumen y mis opiniones acerca de Precure All Stars F. Una película la verdad que me encantó, desde el principio hasta el final. La verdad es que estuve bastante separada de lo que estaba pasando, de sus trailers. Sabía quién era Supreme, obviamente, pero decidí abordar un poquito más para que la película fuera una sorpresa para mí. Y vaya sorpresa agradable, la verdad es que me gustó. Así que, ¿por qué no? Vamos a empezar el resumen del día de hoy. Después de lo que parece ser un sueño donde se separa de alguien, aunque intentan estar siempre juntas, Zora se despierta en un campo ella sola. Antes de que pueda preguntarse dónde está y dónde están sus amigas, alguien la ataca, un monstruo. Pero antes de que pueda reaccionar y poder combatirse en Cure Sky, Zora es protegida y defendida por dos personitas que conocemos bastante bien. Dos personitas que la defienden, la ayudan, y aunque parece ser que están en problemas, intentan hacerlo mejor. Estas personitas son Cure Summer y Cure Precious. Son personajes que la verdad es que me encantan como líderes, e incluso si ustedes son bastante antiguos en este canal, sabrán que yo ya hice los resúmenes de sus temporadas anteriormente. Como ya les dije, se han metido en problemas porque al parecer este monstruo es bastante fuerte, por lo que Zora, decidida, ya la conocemos bastante bien, decide ayudarlas. Aunque no están seguras de este asunto, Zora, en frente de ellas, se puede transformar en Cure Sky y les puede ayudar. Esto hace que finalmente logran vencer al monstruo y logran estar bien. Después de la tormenta, viene la calma, y nos damos cuenta que obviamente cada una de ellas está separada de sus amigas y de su grupo, por lo que es importante reencontrarse con sus respectivas amigas, y saber por qué están ahí. Zora y sus nuevas amigas no están solas. En alguna parte de ese lugar están algunos personajes conocidos. Parece ser que en el centro está el pueblo y un castillo, por lo que deciden empezar a caminar para encontrarse ahí, porque creen que van a encontrar a sus amigas ahí, y no solamente eso, sino el villano principal, que les lanzó esos enemigos y que pueden tener respuestas. En el camino conocerán a una personita que estará peleando también, que es conocida como Cure Supreme, un misterioso personaje cuyo nombre verdadero es Prim, y la verdad es que este personaje es bastante misterioso, bastante serio, la verdad es que desde el principio noté algo extraño en este personaje, pero como les dije, no hay que separarnos, va a adelantarnos, sino que vamos a ver poco a poco cómo se estarán. La película nos presenta cuatro equipos, por ejemplo, también tenemos el equipo de Mashiro, donde podemos conocer a Laura, la sirena, y también podemos conocer a Amane, ¿se acuerdan de Amane? Me encanta ella, siempre para mí va a ser ella, Cure Perfect 2.0. Pero bueno, también conoceremos que están conociendo también ese lugar, y también deciden ir al castillo. Durante el viaje conocen a un cuarto personaje, Nodoka, que está buscando también a su hada, un hadita llamada Labrin, que si ustedes no saben, comparte la voz, y tiene una voz muy similar a la de Mashiro, por lo que se me hace muy curioso que Nodoka y Mashiro estén en el mismo equipo. Yo ya hice una curiosidad acerca de estos personajes, y por qué comparten una voz tan similar. Bueno, resulta ser de que durante el viaje en búsqueda de Labrin, el hada de Nodoka, se encuentran con otro miembro, otro animalito, un hada, llámese hada, animalito, porque tiene el nombre, es que forma de conejo, que todo el tiempo está diciendo, Poca. Esta hada, Poca, es llamada así por Mashiro, porque es lo único que dice. Esta hada también tiene ciertos secretos, que la verdad es que se me hizo bastante curioso, porque cuando finalmente encuentran a Labrin, que se encontraba en un vagón de tren, que los va a llevar más rápido al castillo, resulta ser que tiene un poder bastante grande, que puede destruir casi todo, o todo tal vez, y obviamente está asustado, y mete en problemas al equipo de Mashiro, porque no puede controlar estos poderes, por lo que el tren, este, el tren ya no es una opción, tendrán que ir caminando. Algo que me gustó también de la película, es que les mete muchos problemas, a los equipos, no solamente porque tienen que, les cuesta trabajo llegar al castillo, por ejemplo, el equipo de Aguija, de Cure Butterfly, están la extraterrestre Lala, Kioro Milky, y Yukari, una seria personaje, que siempre está aislado del mundo, o eso parece, tiene una actitud bastante felina, y por qué no, porque ella es Kioro Macaron, y estos dos personajes, se la pasan peleando, Yukari al ser, no la mayor, porque la mayor sería Aguija, por un año, Aguija tiene 18, Yukari tiene 17, pero no le gusta, la personalidad, tan infantil, que tiene Lala, ella todavía la ve como una niña, a pesar de que, si bien está Twinkle, sabemos que Lala, ya es considerada, una adulta, pero este equipo, realmente tiene muchos problemas, no solamente, porque no pueden llegar, al objetivo del castillo, sino porque se separan, y están en un terreno con nieve, por lo que tienen que encontrar a Yukari, y hacer las paces, para que puedan avanzar, por otro lado, el equipo del Tsubasa, siento que es el equipo, más aburrido de todos, por alguna, extraña razón, él tiene la princesita, él, que por alguna razón, toda la película, va a estar transformada, en una bebé, no se va a transformar, en Majestie, y esto lo digo, porque es importante, no me vayan a decir, con la idea de, ay, es que todavía, no se va a transformar, en Majestie, y es que todavía, si ya se puede, transformar en Majestie, simplemente, no quiso, no quiso ayudarle a Tsubasa, pero, lo que me gusta de Tsubasa, es que, reconoce a Haruka, como una auténtica princesa, cuando la ve peleando, y eliminando al monstruo, con su clásico, Gokigenyo, me encanta, esa pose, la reconoce, como una princesa, y esto hace, avergonzar a Haruka, así que, a partir de este momento, los cuatro equipos, van a seguir avanzando, poco a poco, hasta que finalmente, llegan a la ciudad, una ciudad, bastante extraña, donde parece, que las personas, están en modo automático, para hacer robots, programadas, simplemente, para estar ahí, y esto es bastante extraño, los primeros equipos, en llegar, es el de Mashiro, y el de, Sora, y esto hace, que tanto, Puka, como Prim, se reencuentren, y aparece nuevamente, el problema, resulta ser, de que Puka, le tiene bastante miedo, a Prim, por alguna extraña razón, Prim, se ve bastante fría, y le dice, por qué, si sigues aquí, lo que hace, que la pobradita, por el conejito, se apunta, nervioso, cree un hueco, y el equipo de Sora, se vaya, a alguna parte, antes de que, se, se paren, nuevamente, Mashiro y Sora, prometen, que se van, a ir al castillo, a, reencontrarse, con los demás equipos, curiosamente, los equipos, de Tsumasa, y de Ageha, llegan, al, a la ciudad, este, a este, a justo tiempo, la casualidad, de la vida, para no hacer, el cuento largo, resulta ser, de que, todo este tiempo, Prim, fue, la villana principal, durante la película, nos dan, este, inicios, de que, Sora y el grupo, los cuatro grupos, no recuerdan, un evento, muy importante, antes de haber llegado, a ese lugar, como es que llegaron, porque los equipos, están separados, y solamente, unos cuantos, lograron llegar, con vida, si se puede decir así, y no están, encerrados, en algún lugar, este, donde están, los demás, por ejemplo, el equipo de Lala, de Kjormilky, está, en un lugar lejano, que no sabemos, dónde es, dónde están, por qué, están separados, de Lala, de Kjormilky, Prim, nos da, las respuestas, resulta ser, que ella, a lo mejor, ella, no sé cómo decirle, la verdad es que, dice pronombres masculinos, se vea como mujer, así que, bueno, resulta ser, de que, ella, vamos a decirle, ella, creo que no le va a importar, este, estaba buscando, un poder, en el universo, y ese poder, lo encontró, en el planeta, donde vive, en la especulación, por lo que, decidió, imitarlas, imitar su poder, y de esa manera, logró convertirse, en Kjormilky, al mismo tiempo, creó, a su hadita, Puka, para poder destruir, más fácil, lo que es, la tierra, el mundo donde, vivió las Precure, pero, no todo, le fue tan fácil, a pesar de que, las Precure, son bastantes, al mismo tiempo, no pudo, con ellas, y las Precure, no podía, con Kjormilky, Supreme, por lo que, en esa batalla, que sucedió, antes de que, empezara la película, todo, todo, sí, todo fue destruido, y partes, del mundo destruido, cree, Prim, creó, una nueva, una nueva tierra, un nuevo lugar, a base, de los, recuerdo, de las Precure, más o menos, algo así, pero, que, por alguna manera, escaparon, Sora, y los cuatro grupos, que ya vimos, por lo que, ahora sí, Kjormilky, quiere destruir, a todos, pero, no será tan fácil, ya que, resulta ser, de que, después de que, va, su Anita, Puka, se vuelve, contra ella, a pesar de que, odia ese poder, de alguna manera, logra, controlarlo, y también, se convertirá, en una Precure, y, la verdad, es que, fue muy, muy, muy emocionante, esta, esta película, como les dije, esto es separado, de todos los spoilers, entre que, todavía, estaba trabajando, en esa época, finalmente, vi la película, y, la verdad, es que, me sorprendió, no esperaba, ver, a, Kjorm, Puka, porque, la verdad, es que, fue una sorpresa, para mí, lo único, que sabía, era de Kjorm, por los trailers, y, porque, la estaban, spameando, mucho, en el Twitter, porque, para mí, nunca va a ser, aquí, es más, en Twitter, y, la verdad, es que, lo que me gustó, de la película, también, es, es que, al problema, de la película, porque, Sora, está separada, de sus amigas, porque, no puede, recordar, qué es lo que pasó, y, porque, está ahí, si, de verdad, Kjorm, hubiera querido, hubiera destruido, la tierra, sin demás, porque, sí, de alguna manera, al final, de la batalla, incluso, se lo pregunta, por qué, está en búsqueda, de las Precure, no es por su poder, no es por su fuerza, recordemos, que, en Shirogaru, todo este temita, de la fuerza, era algo, muy importante, para el equipo, de los Undergroup, así que, me gustó, que tal vez, se retomara, en Kjorm, y, también, que tuviera, un final feliz, a lo mejor, sí feliz, pero, lo que me gusta, de las películas, de Precure, es de que, aunque se termina, la batalla, aunque ya, no hay problema, nos queda, esa incógnita, qué va a pasar, con los personajes, y esto, es lo que, nos plantea, con Prim, y con Puka, qué va a pasar, ahora, con ellas, tienen amigas, claro que sí, porque las perdonan, todo, todo, todas, todas las Precure, desde, Kjorm Black, hasta, Kjorm Butterfly, hasta, Kjorm Majesty, porque, en la batalla final, sí aparece, de repente, Kjorm Majesty, en la batalla, con Kjorm Supreme, y Kjorm Puka, y, la verdad, es que, no entiendí, muy bien, por qué, no la pusieron, en la batalla, con, Kjorm Wing, la verdad, es que, parece ser que, no supieron, qué hacer con ella, simplemente, la dejaron, como bebé, todo el viaje, algo raro, la verdad, es que, me hubiera gustado, como, hubiera convivido, con las demás Precure, pero, bueno, no se puede hacer todo, eso es lo que, es lo que no me gustó, y, lo que sí me gustó, fue todo lo demás, una pequeña transformación, en Kjorm Supreme, la verdad, es que, este tipo de personajes, no tienen, una transformación, bastante elaborada, porque, como son personajes, de una película, no tienen muchas, parece ser que, no tienen muchas ganas, de hacer una transformación, bastante elaborada, si ustedes, la conocen, Kjorm Echo, tampoco tuvo, una transformación, bastante elaborada, de bastante tiempo, en comparación, con ese tiempo, cuando debutó, con las Kjorm, Kjorm, este, Smile Pretty Kjorm, con Kjorm Happy, y las demás, así que, me hubiera gustado, este, ver un poquito, más elaborada, esta transformación, pero bueno, yo me puedo conformar, en general, la película, se dice, la puedo recomendar, a las personas, yo los recomiendo, si han visto, quiera quiera, al Precure a la Mode, a partir de esa, de esa temporada, yo digo, que si podrán, este, entenderla un poco, a lo mejor, este, a partir de, Delicious Party, de Tropical Rouge, si quieren, las temporadas, un poquito, este, más actualizadas, pero en general, yo creo que las pueden entender, no es necesario, que hayan visto, todas las temporadas, para decir, ah, ahora sí, ya la voy a ver, no, yo creo que, aparte de Tropical, siguieron, unas temporadas, más antiguas, como les dije, a partir de Star Trek, con Precure, para un regreso, de las películas, de All Stars, la verdad, es que, esta me gustó, como película, de aniversario, de los 20 años, también de Precure, también estuvo, bastante decente, bastante bien, me gustó, que hayan sido, separadas, en equipos, y de cada equipo, tuvieron su propio problema, los problemas, se resolvieron, y también me gusta, que no, sean amigas, desde el principio, en otras películas, All Stars, me parece, que siempre son amigas, desde que descubren, que son Precure, pero aquí, el problema, es de que, de repente, es que, no están mis amigas, yo no te conozco, no quiero cooperar contigo, lo que pasó, con Yukari, que un macarón, con, básicamente, con Lala, porque como, con el resto del equipo, era como que, eh, mejor no les hago caso, y ya, y con Lala, es como que, si tuvo problemitas, ahí, básicamente, por problemas de, este, compatibilidad, y también, me gustó mucho, de que, desde el principio, este, Precure estuviera con ellas, bajo el misterio, de quienes, en realidad, ya sabemos, que siempre fue la villana, me gustó, que ella, no fuera ni buena, ni mala, ni mala, ni malvada, si no estuvo siempre neutral, siempre observando, y siempre intentando, este, convivir con Sora, que es con el equipo, que se quedó, y con su equipo, ella descubrió, que realmente, estaba buscando, y eso estaba bien, y, eh, obviamente, lo que me gusta, también de Precure, es que al final, si, no se olvida, de que, todo el daño que hizo, pero al parecer, si la perdonan, es decir, no te voy a olvidar, no voy a olvidar lo que hiciste, pero te voy a perdonar, pero lo que sí me gustó, es de que estuviera buscando, algo, y ese algo, ese compañerismo, y esa amistad, que tienen las Precure, entre ellas, eso sí, es de admirar, un personaje, quiero ser como ellas, pero no puedo ser, no puedo imitarlas, pero, no puedo imitarlas, poder, en fuerza, pero sí, en sus valores, en su amistad, eso es lo que descubre, eso sí, es lo que descubre, Prim y Poca, y un futuro nuevo, que puedan intentar, y, díganme, ahora sí, antes de acabar este video, ¿ya lo vieron? ¿ya vieron la película? A ver, este, cuánto, este, si les gustó, o no les gustó, yo en general, si me pudiera dar un número, le daría un 7, un 8 sobre 10, una película, que podría volver a ver, una segunda, o tercera vez, así que, ya, sin nada más que decir, la verdad, para no alargar este video, lo dejaremos hasta aquí, ¿te gustó, eh, Cure Supreme, como personaje? A mí sí, la verdad, y también, aunque Poca, no fue de mi agrado, la verdad es que me gustó, también como personaje, como al principio, no podía controlar su poder, y era un poquito miedoso, y tuvo que sobreponer, todo esto, para defender, lo que, sus ideales, lo que él quería, así que, bueno, ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es, Salvar Nantes, nos estaremos viendo, en futuras entregas, de Wonderful Precure, y si se puede, próximamente, con nuevos top 5, no tengo ninguno todavía, pero espero prepararlos pronto, así que, bye bye, 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 y si, Gracias.